Si el desempleo en Colombia parece no dar tregua, el DANE reveló que la desocupación en enero pasado fue del 13%, una de las más altas cifras registradas para este mes. Las mujeres siguen siendo las más afectadas y la informalidad la salida a la falta de oportunidades. ...ha sido la informalidad. Miguel Barrera hace parte de los 3.2 millones de personas que hoy no cuentan con un trabajo estable y que ante la necesidad le tocó junto a su esposa montar este negocio de dobleas en el centro de Bogotá. Entonces decidimos trabajar independiente montando algo de comida. Hemos buscado empleo, hemos visto por otras empresas pero pues no se nos ha dado la oportunidad. Otros no son tan afortunados. Sebastián García es ingeniero y ha intentado emprender su propio negocio ante la falta de oportunidades. Hoy estudia pero aún no encuentra trabajo. Yo soy ingeniero y no me sale trabajo en lo que necesito, me sale trabajo en otras cosas que no son aplicadas a mi carrera. Estas tres personas son una pequeña muestra que reflejan las cifras del DANE sobre el desempleo en enero pasado que llegó al 13%. Hace un año en el mismo mes fue del 12.8%. Quibdó es la ciudad con más desocupación, seguía Ibagué y Florencia, mientras que Cartagena, Barranquilla y Pereira registran el menor desempleo. Hay realmente una dinámica muy positiva en las 13 principales ciudades, mientras que en el sector rural y en ciudades muy pequeñas, centros poblados dispersos, el incremento en la tasa de desempleo es mucho mayor. Las centrales de trabajadores y algunos gremios están preocupados. Eso muestra el fracaso del gobierno, 13% de desempleo en inmensos esfuerzos, presuntamente de reformas tributarias. El crecimiento económico no está generando las suficientes plazas de trabajo y necesitamos generar un gran acuerdo nacional para buscar alternativas de generación de empleo. Las mujeres siguen siendo las más afectadas por el desempleo frente a las oportunidades que tienen los hombres. Gracias por ver el video.